Será Ángel Buitrabal, quien en representación de Cozar Motor Ranch, además también vicepresidente de la Federación Castellano-Manchega de Motociclismo y además también, en sus ratos libres, está en la Junta de la Federación Motociclista Española, pues si nos das esa bienvenida de parte del trabajo y también representas a todos los que están tirando de este gran esfuerzo que representa para realizar este gran premio en Castellano-Manchega, Ángel, adelante. Buenos días, gracias a ti. La verdad es que me han comprometido a decir unas palabras, soy donar al orador, pero bueno, agradecer a todos que estéis aquí. A ver, se han dicho tantas cosas que yo voy a aportar poco más, pero sí quiero poner en valor, importante poner en valor, que esto empezó, este sueño, para este proyecto empezó a principios del año 23, seguramente cuando también empezó ese proyecto de la región europea de Corte, creo que fue un poco en paralelo, y que el 28 de diciembre pasado, en el Palacio de Francia y de aquí de Toledo, ya se presentó la región europea del deporte, como Castellano-Manchega es esta región europea, para este año 24, y ya se presentaron una serie de pruebas en la cual iba incluida, aunque estaba muy en mantillas, ya estaba incluida esta prueba del Mundial de Motocross. Dicho esto, se me ocurre decir que voy a poner en valor todo ese trabajo de tanta gente anónima, voluntaria, que algunos están aquí y otros no, está evidentemente el Orca, evidentemente los gente colaboradores, voluntarios además, sin ninguna ninguna más que de llevar a nuestra región, a tierras de libertad, al campo de Montiel, que era el Pujote, llevar un gran evento, con el fin, importante, ya es importante el deporte en sí, este campeón del mundo, pero también para, digamos, poner en valor y dar relieve a un territorio que desgraciadamente se está despoblando, y que quizá con este impulso podamos fijar un poco, no digo mucho, pero colaborar en fijar un poco la población, en fijar que haya retornos a esta comarca, y dejo los datos, pues yo hemos hecho un informe de impacto en el cual hemos dado unos datos, pero que hay que llevarlos a cabo, y por eso quiero poner en valor todo ese trabajo que viene detrás de gente anónima, y como no, todos los representantes de la Asociación de Tierra de Libertad que están aquí, algunos no han podido venir, pero están todos, han estado, todos los pueblos de la comarca, Tierra de Libertad, la Asociación, se ha volcado con nosotros, y realmente hay que agradecerlo. Entonces, el resto de cosas lo dejo para, el resto de cosas lo dejo para, el resto de cosas lo dejo para que ya la prensa os abre y todo esto, y simplemente agradecer a la Junta de Comunidades, agradecer a Tierra de Libertad, de Libertad, perdón, y en definitiva a todos los que están detrás de esto, que realmente también tengo que decir que a partir de ahora, de esta presentación, es cuando viene el trabajo duro para llegar a dar, a llegar al colofón de que el 28 y el 29 de septiembre se pueda celebrar con éxito deportivo, de asistencia y de medios, este gran evento que nos espera en Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Gracias.